Revista Somerset presenta a Carla Montes de Oca, diseñadora de interiores con más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos a nivel nacional con su estudio Carla Montes de Oca arquitectura y diseño de interiores. Ella es creadora del espacio refugio para crear en la última edición de Casacor 2023. Conozcamos un poco más sobre ella en la siguiente entrevista. Bueno, yo decido ser independiente cuando trabajo en un estudio y ya siento que también me están llamando para proyectos freelance, la familia, recomendados. Podía manejar uno o dos fuera del horario de trabajo, pero llega un momento en que ya el tiempo no me alcanzaba para ser dependiente en un estudio y también tomar trabajos freelance. Entonces ahí tomo la decisión de arriesgarme y poder comenzar yo sola un nuevo camino como independiente. Primero armar un pequeño plan de negocio. A veces no hay que saber mucho, simplemente como ordenar las ideas, tener plan A, plan B, considerar qué va a pasar si de repente durante los seis primeros meses no voy a tener una gran frecuencia de clientes, cómo lo voy a compensar, tengo ahorros. Yo creo que lo principal es la planificación, tener camino A, camino B, seguir capacitándote y pues dar el primer paso, ¿no? De repente tener al comienzo una tarifa especial para ir ganando portafolio y de ahí poco a poco ya ir armando tu cartera de clientes. Bueno, hoy por hoy contamos con eventos bastante importantes sobre ferias de materiales, eventos sobre arquitectura, sobre diseños, tratar de seguir las redes sociales de todos ellos. También todas las marcas cuentan hoy con redes sociales, canal de YouTube, poderlos seguirlos para aprender sobre las novedades. También este poder ir consultando a colegas o a veces la familia, te recomiendan pintores, electricistas, carpinteros, darte tu vuelta por Villa Salvador, ir conociendo, aprendiendo, probándolos con pequeñas cosas para que tú sepas quién trabaja bien, quién trabaja mal, qué marcas te gustan, qué marcas no. Entonces tú puedes tomar la decisión de con quiénes vas a trabajar. Bueno, esta es mi primera vez en Casacor. Sé que la primera vez es una experiencia muy especial porque es la novedad y también hay bastantes retos. En realidad, cuando yo llego a Casacor, me entregan el espacio, no lo elegí. Me dieron la oportunidad de intervenir en este espacio que anteriormente había sido una sala comedor con una pequeña cava de vinos y me dan el reto de crear un taller de arte donde me dan la libertad de poder crear un usuario, poder crear un concepto, elegir mis tendencias que iba a aplicar y hacemos el 3D para que ellos lo puedan evaluar. Y la verdad que fue muy lindo para mí porque desde la primera vez que vieron el proyecto me dieron la libertad de decir, ok, tu proyecto va tal cual, tú lo has planteado. Y finalmente hoy, que ya lo veo realizado y la expectativa que han tenido las personas al ingresar al espacio, siento que he hecho un buen trabajo. Hemos hecho un trabajo junto con mi equipo que ha cumplido nuestras expectativas de participar por primera vez aquí en Casacor. Los espacios grandes nos dan la libertad de poder diseñar muchas cosas, ¿no? El tener bastante metraje tenemos más libertad de generar más subespacios dentro de uno mismo, pero más bien los espacios pequeños nos retan porque hay que pensar en muchos detalles y ver cómo no vamos a llenar el espacio, ¿no? Cómo va a ser este espacio atractivo, cómo va a cumplir con la parte funcional y cómo va a cumplir con la parte estética. Y en lo personal, yo también quería tener un espacio que sorprenda. Entonces, por eso tratamos de intervenir esta cava en algo que la gente no se lo esperaba, que fue el espacio de meditación del artista. Y justamente también con este proyecto yo he querido demostrar que en pequeños metrajes, en pequeños metros, tú puedes hacer un buen proyecto si está de manera correcta planteado el usuario, el concepto, el estilo, si has estudiado tus formas, si haces un buen diseño, se puede lograr. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en mi mayor reto, que es abrir un estudio más grande de lo que vengo teniendo a lo largo de estos 15 años de experiencia. Queremos demostrar que somos un laboratorio innovador de diseño, queremos tener un diferencial, queremos que el cliente experimente con los materiales, que esté muy involucrado en el proceso de diseño, que vean cómo los chicos trabajan en poder lograr ese 3D, que a veces solamente lo vemos en una sala de reuniones. Estoy apostando por este nuevo concepto de la mano de grandes marcas que me están acompañando, así que tengo mucha expectativa de nuestras nuevas oficinas que estaremos inaugurando muy pronto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y también en Instagram como carlamontegioca.estudio